¡Tamaste! ¿Cómo estás? Bienvenido de nuevo a mi canal. El día de hoy vamos a cantar mantras. Como escuchaste, el día de hoy vamos a enfocarnos en nuestro chakra de la garganta, el chakra de la comunicación, el chakra de lo que decimos o a veces incluso nos callamos o a veces las mentiras que nos decimos a nosotros mismos. ¿Te ha pasado? ¿Te duele la garganta? ¿Sientes a veces que te levantas con dolor? ¿O tienes temas en la tiroides? Bueno, de pronto es algo que te estás guardando y que no has dicho. De pronto es algo que dijiste y no te gustó lo que dijiste. De pronto es algo que dijiste y no te gustó lo que dijiste. ¿O a quién se lo dijiste? ¿O cómo lo dijiste? Así que el día de hoy vamos a enfocarnos, no como siempre hacemos, en posturas enfocadas para este chakra, aunque también las hay, sino que hoy nos vamos a enfocar en activar este chakra de la comunicación. ¿Qué mejor manera de hacerlo que cantando mantras? Hoy vamos a cantar uno de los primeros mantras que conocí y uno de los que más me ha llamado la atención en el mundo del yoga. Este mantra dice así, loka, samastá, suki no, babam tu. Sé que cantar mantras a veces da miedo porque sientes que estás diciendo cosas que no sabes qué significan. Así que te muestro la traducción, te la voy a dejar acá escrita también. Como ves, es un mantra que lo que busca es que todos los seres en este planeta, incluyendo humanos, animales, incluso plantas, todos estén felices, que todos sean libres y todos vivamos en armonía unos con los otros. Los mantras son sonidos, son sonidos que traspasan barreras, que vas a hacer que se sienta hasta en lo más profundo de tus penas, en lo más profundo de tu corazón. Así que al cantarlos vas a activar capitas emocionales de tu cuerpo, capitas que están ahí y vas a sentir como la sanación entra a tu cuerpo y así mismo se la mandas a los demás. Sirve mucho cuando estamos en temas de ansiedad, estresados o en momentos tristes. Así que vamos a hacer. Para empezar, ubícate sentado en el tapete, con la espalda recta, busca alinear tus pérdoras, alargar la espalda, lleva las manos sobre las rodillas. Si tienes un mala, como por ejemplo este que tengo yo, seguramente has visto que los venden como decoración o incluso muchas personas los tienen y los utilizan como collares. De pronto has visto tu profesor de yoga que lo tiene siempre con él, cerquita en su tapete o incluso colgado. Realmente lo que hacen es que tienes 108 pepitas y las 108 pepitas lo que hacen es que nos ayudan a contar los 108 mantras. Es simplemente eso, para ayudarnos a llevar la cuenta. ¿Listo? No pienses nada más. Está todo súper claro de esa manera. Para eso lo vamos a utilizar el día de hoy. No vamos a hacer 108 mantras, vamos a hacer 36. ¿Listo? Solo 36 mantras para activarlo. Si tú deseas seguir, puedes repetir el video dos veces más y lo sobras los 108. Muy bien. Así que acomódate y vamos a empezar. Inhala profundo. Cierra los ojos. 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 Sama-sa, suki no babantu No-ka, 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 sama-sa, suki no babantu ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!